Yo fui, le di mi teléfono y lo encadé para que venga el programa de invitado. Él vino y no podía creer que era un programa que había mucha gente. Y después llamó a mi casa y atendió a mi mamá. ¡No! Y mi mamá le dijo, hola señora, habla Silvio Soldán, le dijo. Y me invitó a tomar un perrito. ¡Ah! Ahora, digo, pregunta que queda flotando en el aire. ¿Quién le dio el teléfono de la casa de Silvio Soldán? Yo te lo di. No fui, no fui. ¿Eh? Un saludo. Una ferroquina bislerica. Ahora, yo te digo, puede ser que llame a tu casa, pero si atiende tu vieja, corto. Si no reconozco tu voz, corto, ¿no? Hace muchos años. Buenas tardes señora, habla Silvio Soldán, me ubica. Nunca, por último, es el último galá. Chascomús desde hace varios años, dice este televidente, no tiene línea de colectivos. El traslado de una ciudad que ha crecido, con barrios alejados entre sí, se realiza a través de medios propios de movilidad o en remis. O sea, o tenés auto o te cagaron. Perjudicando, obviamente, seriamente el bolsillo del trabajador. No tenemos ningún medio de transporte asociado por el Estado. Por ejemplo, el pasaje más económico para llegar a La Plata, desde Chascomús, cuesta 10 pesos, con una frecuencia que no supera más de 4 viajes por día. Teniendo en cuenta que cualquier trámite o estudio médico exige trasladarse de Chascomús a La Plata. Cualquier tipo de combustible, ya sea GNC, gasoil, etc., cuesta entre un 40 y un 50% más que en Buenos Aires. En Chascomús, la nafta cuesta el 50% más que en Buenos Aires. No tenemos dentro de la ciudad una estación de servicio YPF, con los precios que fija esta empresa para sus productos que son inferiores a la competencia. Podría continuar enumerando servicios como La Luz, ya que aboramos más caro el kilovat acá, en Chascomús, que en Buenos Aires. Respecto al TV por cable, pagamos lo mismo que en Buenos Aires, pero con menos oferta de programación. El gobernador de la provincia desembarcó con un lindo regalito con la única meta de recaudar más. Nos volvió a castigar con el peaje más caro del país. Casi 13 pesos para hacer solo 120 kilómetros. Es impresionante esta historia. Fernando Rufranco, nuestro primer consejo es mudate. No, pero no tomo la joda porque si no tienes que incendiar Chascomús con razón. Y yo te tengo que sacar los fósforos. Ya menos del interior, si esto está pasando en todas las localidades o no, o por qué pasan estas diferencias. O sea, alguien tiene una explicación para este tipo de cosas, ¿no? Son lugares donde se supone que todo tendría que ser más barato, no más caro, ¿no? Los están cagando por vivir ahí. Riquitas, como siempre decimos, somos las únicas nosotras. Muy bien. Podrán venir, así como en su momento fueron las primas, las de España, hay una sola. Las imitaciones son malas. ¿Malo bien? ¿Se reconciliarían con Ricky a partir de esto? No. No, no, lo hecho está ahí. ¿Cuál es lo que sería agradecida que nos defendió? Sí, la verdad que sí. Pero les dijeron, las imitaciones son unos gastos de no sé qué, no sé cuánto, barbaridades. ¿Y el tipo, no le creen que el tipo de corazón los golpeó a todos para defenderlas? Claro, sí. Porque las imitaciones son ustedes, no son la oriental y todas las que están allá. Claro, claro. De hecho, si él lo hizo es porque nos conoce, sabe de qué familia venimos, que venimos de una buena familia. Y la verdad que sí, nos duele que también injustamente nos digan que somos gatos. Cuando no lo somos, porque imagínate, tendríamos un Mini Cooper cada una. No lo tenés. Estaríamos en otra posición. No lo tenés, no lo van a tener. No, no, lo que pasa es que preferimos hacer todo bien por la derecha, preferimos trabajar. Es por eso que estamos aprendiendo a cantar, estamos aprendiendo a bailar. Hace mucho tiempo que venimos en esto. ¿Qué las amenazas a las 3, 4, 5 y 6 de la mañana? Es la pregunta que me hago yo y le pregunto a ustedes, a vos, a Diego, a toda la gente. ¿Cómo sabían? Bueno, ahí estaba Jacobo haciéndose todas estas preguntas. Estaba tranquilo, viste que a veces se empieza a exasperar. Ahí estaba tranquilo. Lo que pasa es que ya era tarde, estaba sentado. ¿Sabés dónde estaba? Viste la sillita, una sillita de madera de pino. ¿Dónde estaba Jacobo? Estaba en la comisaría, sentado al lado del oficial que estaba tomándole la denuncia. Pero estaba tranquilo.